Y el martes pasado, precisamente, ya que hablamos de esto, Jorge el Diablo Becerril, mi compañero, nos trajo la historia de Nala, una perrita víctima de abuso que fue rescatada y luego adoptada por una familia. Y déjeme decirle que todavía no acababa la historia cuando las personas pedían en redes sociales adoptar a Nala. Por eso nos acercamos a la asociación que la rescató y hoy nos traen esta sorpresa. Y mi querido Diablo Becerril, por favor, platícanos. Ya la estamos viendo aquí. Querido Juan, gracias. Pues hoy está con nosotros Norma Huerta, presidenta de la asociación Mundo Patitas, una mujer que ha dado su vida, su corazón para rescatar a todos estos chiquitines que están aquí. Más de 100 jovencitos, más de 100 peludos están prácticamente en compañía de Norma. Norma, bienvenida. Gracias, Jorge. Platícanos un poquito cómo ha sido este proceso de salvar a los peludos y también qué le pasó a estos jóvenes. Pues mira, Jorge, ellos me han salvado a mí más veces que las que yo a ellos. Pues ella se llama Hanna y ella fue rescatada de Huehuetoca, Estado de México. Un sujeto la golpeaba de tal forma que está evidenciado en fotografías como la perra sale disparada a varios metros. Nosotros pudimos quitarle a ella y a otros dos perritos que están rehabilitándose. Tiene siete meses, es una hembra y está en adopción. Ella se llama Luna y la rescatamos apenas ayer. Si se meten a nuestras redes sociales van a ver el video. Un sujeto las golpeó y las aventó a un barranco. No sabíamos si vivas o muertas. Ayer bajamos al barranco y afortunadamente encontramos a dos vivas. Y la navajeó. La navajeó del cuello. No solo la golpeó, la navajeó del cuello. Sí. Ella se llama Canela y es rescatada de las vías del metro de la Interestación Tepalcates-Guelatao. Tenemos un convenio de colaboración con el sistema de transporte colectivo metro. Todos los animales que encuentran en riesgo dentro de sus instalaciones nos los entregan para rehabilitarlos y buscarles una familia. Y por acá tenemos a Tyson. El rey entre todas las mujeres, ¿no? Tyson es un cachorro de diez meses de edad que tenía neneza encadenado a una jardinera a punto de estrangularse. Cuando llegamos a rescatarlo nos dijeron que era un perro demasiado bravo y que por eso lo tenían que tener así. Y pues ustedes... Mira qué bravo es. ¡Ah, qué bravo! Es bien juguetón. Nomás estaba aquí queriendo jugar con todos, ¿a poco no? Sin duda, historias importantes, querido Juan. Sí, no, imagínate nada más. Canela, por ejemplo, ven nada más, le acerco a la mano y todavía se espanta precisamente porque ellos tienen el temor porque fueron maltratados. Así es. Así que hoy vamos a... Denuncien. No, sí. Les queremos pedir que denuncien si ven un maltrato a un perrito, pero también les queremos pedir que adopten. Así es. Que se los lleven hoy. Que adopten a alguno de esos chiquitines. Y aparte, no solamente están ellos, tienes más de cien, ¿a poco no? Así es. Y que apoyen cualquier movimiento a favor de los animales. Carla Baranda va a correr el maratón, si quieres explicarnos brevemente. Así es. Voy a correr el maratón de la Ciudad de México el 27 de agosto, domingo, y voy a apoyar a Mundo Patitas. Voy a vender mis kilómetros, son 42 kilómetros, y toda la información va a estar en sus redes sociales. En sus redes sociales de Mundo Patitas. Así es. No importa la trinchera en la que estés, haz algo por los animales. Oye, pero ya lo sabes, si alguien quiere y está interesado en estos pequeñitos, mande un mensaje directo a través de nuestras redes sociales, a Twitter, por ejemplo, con sus datos personales. Y nosotros haremos llegar los datos a Norma para que ellos los contacten y se los lleven directamente a Canela, a Tyson, a Hanna y a este negrito hermoso. A Luna, a Luna. Ellos lo único que, como siempre les hemos dicho, solo nos dan amor, nos dan amor, nos dan su compañía, nos dan todo lo que tienen, todo su ser, y nosotros así los debemos tratar, solo con amor. Les agradecemos a toda su compañía, así como a todos los que nos han contactado en nuestras redes sociales, como Guadalupe Juárez Sánchez en Veracruz, Hugo Méndez en Matamoros, Ferchis Robles en Guanajuato y Elizabeth en Cerdán, Puebla. Muchísimas gracias, Diablo, muchísimas gracias a todos ustedes por la gran labor que hacen. Y llévenselos, por favor. Ellos los necesitan.